El carril confinado del viaducto Bicentenario en sentido sur-norte, Quirá desde el lago de Guadalupe hasta Perín Norte, comenzó a operar a las 14.04 horas de este martes. El carril fue habilitado con la removedora de barrera que adquirió el gobierno estatal y con ella se pretende agilizar la carga vehicular que se genera en la zona con la construcción de la viabilidad. El carril confinado del viaducto Bicentenario en la zona con la construcción de la viabilidad. El carril confinado del viaducto Bicentenario en la zona con la construcción de la viabilidad. A la máquina le tomó 57 minutos completar el tramo de 4.8 kilómetros que conforma el carril extra en periférico. El carril confinado del viaducto Bicentenario en la zona con la construcción de la viabilidad. El carril confinado del viaducto Bicentenario en la ciudad con la construcción de la viabilidad. Gracias.